Cuando nos imaginábamos un podcast, queríamos un podcast que no fuera ni de superación personal, ni de cómo mejorar tus relaciones con tu pareja, cómo tener mejores vinculaciones emocionales y cómo tener mejor contacto con los seres queridos. Nada de esto lo vas a ver en este podcast. En este podcast lo único que vas a ver son casos reales de ejecuciones reales en proyectos de marketing digital con tasas de conversión y que sean totalmente lógicas para lo que estés estudiando, desarrollando, ejecutando y demás. Hoy tenemos una estrategia de cómo vender tecnología. Los proyectos de tecnología pueden ser software as a service, puede ser vender talento de tecnología, puede ser otro tipo de acciones que hacen que los equipos, los insumos digitales o los assets digitales se puedan desarrollar bajo códigos de programación. Puede ser React Node.js, puede ser Java, puede ser un DevOps de AWS. Y normalmente dentro de los clientes que tenemos corporativos, pues tenemos grupos de software o personas que alquilan talento, eso suena horrible, pero que te pueden desarrollar cualquier MVP de una fintech, de un insurantech o de una martech. Hoy estamos con mi hermana porque lo que vamos a contarles no es un caso de éxito, sino un caso de fracaso. Cómo metí la pata sistemáticamente vendiendo una estrategia y un apalancamiento a tácticas de marketing digital de una empresa que era una maquila de tecnología que quería abrir su espacio en Estados Unidos. Y esta historia de terror empieza con mi hermana, que se las presento. Ella es Natalia González, además de es mi linda abogada, hermosa, preciosa y demás. Y por obra y gracia del Espíritu Santo, ella quiso trabajar conmigo porque ella es demasiado chévere para el mundo. Es abogada minero energética y por obra y gracia del Espíritu Santo decidió apoyarme en este proyecto. Este es el momento en que todavía me echan cara de este proyecto. Es el momento en que aún pagamos las consecuencias de nuestros errores. Entonces sí es una historia de fracaso. De todo el equipo, no solamente suyo, ¿no? Pero todo empieza desde mí y acá les quiero contar por qué empezó esta historia de terror. Este cliente se me acerca y me llega con un reto que es normalmente lo que te llega como los clientes de base tecnológica y llega a contarme que quiere abrir Estados Unidos y que además de que quiere abrir Estados Unidos quiere un proyecto de estrategia y de táctica para su maquila de tecnología. Yo, con un presupuesto viejo y no teniendo determinado toda la estrategia de pricing de la compañía, lo que hicimos y lo que desarrollamos fue un precio básico. Entonces acá le queríamos conmemorar la estrategia. Era una estrategia de growth marketing y esa estrategia de growth marketing no tenía los procesos todos completos. Ahí fue el primer error. Lo que hice fue cotizar una estrategia de growth marketing sin el pricing correcto y por indicaciones del cliente lo dividí en cuatro o cinco cuotas. No, ese creo que eso fue un primer error en el precio. Pues eso estaba mal hecho de entrada, pero paralelo a eso, cuando empezamos los temas de conversaciones con el cliente, él arbitrariamente cambió la forma de pago de cuatro pagos a cinco pagos y así quedó firmado, pero eso nunca se negoció realmente. Entonces desde ahí ya había un punto en la comunicación que no estaba bien. Desde ahí ya teníamos nuestro primer problema, que era que la forma de pago no solamente estaba mal presupuestada, sino que teníamos una forma de pago que para nosotros no era favorable y que contrariaba todo lo que siempre habíamos trabajado dentro de la compañía. Siga con sus errores. Ese fue la primera red flag que debimos tener en cuenta, porque en ese momento cuando cambió arbitrariamente el pago, un cliente no puede cambiar arbitrariamente tu pago. O sea, y esto tiene que ser muy básico para todos ustedes que están viendo este capítulo. Cuando tú cotizas un desarrollo en función de un pricing y ese pricing tú le vas a dar formas de pago, el cliente no puede dictaminar esa forma de pago a su gusto. Eres tú, porque tú eres el que está ofreciendo todo el desarrollo. A partir de eso, todo empezó a salir mal, no solo porque el precio estaba mal dictaminado, sino porque también le coticé una página web a una maquila de software, que me pareció supremamente raro. Y le cotizamos un proyecto de identidad gráfica, no necesariamente al branding, sino a los mood boards con los cuales tú comunicabas todo el desarrollo. Y ahí empezó todo a fallar. En el alcance, o sea, el presupuesto tenía una cosa, pero el cliente tenía una expectativa completamente distinta. Entonces, había problemas en todos los lados. Empezamos los problemas de comunicación desde el momento uno. El precio estaba mal, el presupuesto estaba mal, la forma de pago estaba mal, el alcance del proyecto estaba mal, el cliente necesitaba una cosa y nosotros estábamos vendiendo otra. Y esa alineación nunca se dio. Durante toda la ejecución del proyecto nunca logramos alinear la expectativa. Acá es bien importante ver que dentro de proyectos de tecnología en función de marketing es bien interesante que ustedes tengan un project manager líder para los proyectos. Y esto suena como la redundancia de la redundancia de la redundancia, ¿Esto por qué? Porque normalmente las ejecuciones de comunicación y el ideal de comunicación tiene que tener una trazabilidad solo de una persona. En este caso tuvimos tres. Hubo un momento en que no había project manager y eso también generó muchos errores y creo que ese error sí fue nuestro a nivel de equipo, de no haber puesto una persona a la cabeza. Y cuando pusimos a las personas, esas personas estaban muy desconectadas de lo que estaba pasando porque no tenían el histórico ni la trazabilidad. Entonces realmente todo se volvió una nube gigante, una bola de nieve gigante, gigante, gigante que nunca podíamos parar. Y eso sí fue responsabilidad absolutamente nuestra, suya, mía, incluso del cliente también porque ha debido como parar el proyecto y exigir las cosas de una manera distinta. Cuando vemos el objetivo general, las máquinas de tecnología y los entendimientos de desarrollo tecnológico con talento humano colombiano, pues pueden ser bastante rentables si tú tienes el talento humano en Colombia y desde ese talento humano en Colombia vas a exportar servicios como a Estados Unidos. Este puntualmente tenía un objetivo general bastante lindo, tenía una visualización y ejecución de sus productos o servicios en California, Puerto Rico, en Panamá, Costa Rica y Ecuador. Y esto tenía, lo que estaba buscando era un crecimiento exponencial de esa compañía que ya tenía una base en Colombia para que la pudieran vender tecnología en esos países ya antes mencionados. Teníamos una meta de facturación de 550 mil dólares anuales que en tecnología no es tanto y más para Puerto Rico porque Puerto Rico es un paraíso fiscal. Los eruditos de los comentarios no me vayan a matar, pero es un paraíso fiscal para ciertas empresas de base tecnológica y Startup Puerto Rico. Además que si tú pasas te dan 50 mil dólares o más para tu producto mínimo viable. Lo actual es bien interesante. Startup Chile también. Entonces podía ser como unos objetivos bien interesantes. Teníamos 550 mil dólares de facturación en el 20, 21, 22 para generar confianza en los países que íbamos a llegar con dos objetos de producto netamente para Fintech y para Insurentech. Lo que estábamos buscando era partir desde el concepto en el fortalecimiento de la marca y aumentar la base de datos de clientes. Y acá podemos ver el segundo dilema. Cuando les dije que estábamos cotizando, cotizamos una página web o un producto mínimo viable donde las personas pudieran ver su necesidad y pudieran aterrizar en esta necesidad y cotizamos una estrategia. Pero acá estamos viendo que uno de los objetivos específicos era fortalecer los canales digitales y estos manes no tenían canales digitales. Nosotros les pedimos abrir los canales digitales para que ellos pudieran ser los dueños de la información, pero ¿te acuerdas de ese man? No quería ni siquiera abrir un correo electrónico y trataba muy mal el equipo. Yo creo que ese es otro problema muy grande y creo que es de los grandes aprendizajes que nos dejó esta situación y es que a la primer falta de respeto de un cliente o de alguna persona, uno tiene que inmediatamente poner el límite y parar las cosas. Creo que nosotros aguantamos mucho, muchas faltas de respeto, mucha grosería, reuniones en las cuales realmente la comunicación era muy fuerte y en esos momentos uno definitivamente tiene que parar independientemente de que sea el mejor cliente, el mejor fee, los mejores objetivos. Una falta de respeto no se puede permitir en cualquier relación de ningún tipo. Y por más que nosotros sabíamos que teníamos un par de errores en función de la ejecución, creo que la forma y el lenguaje en el cual cliente, agencia se comunica, se desarrolla o lo ejecuta, pues tiene que ser con el mayor respeto y con el mayor entendimiento. Eso lo teníamos en objetivos de adquisición, entonces generar confianza, fortalecer los canales digitales, aumentar la base de datos de clientes y en aumentar la base de datos de clientes es uno de los dilemas que después en la conciliación lo veíamos. Nosotros nunca cotizamos automatización de procesos de marketing, y como nunca lo cotizamos, pues nunca pudimos hacer una minería a la base de datos y una conexión con la base de datos. No sé si te acuerdas, pero en el acuerdo de niveles de servicio nos estaban pidiendo leads y nosotros no podíamos acceder a la base de datos de ellos. Pues cosas que nos estaban pidiendo, por ejemplo, publicaciones en redes sociales y nosotros eso nunca lo cotizamos. Y eso fue parte de la discusión en la conciliación extrajudicial a la que llegamos, era cómo es que ustedes nos ofrecieron tal cosa. No, nosotros eso no lo ofrecimos. Nosotros te ofrecimos un punto cero sobre tus redes sociales. Si no las tienes, no pretendas que publiquemos. Otro error suyo, que si ese sí fue suyo, es empezar a darles más cosas de lo que estaba cotizado, única y exclusivamente para, no sé, como para tapar los errores del equipo, terminamos dándole más cosas. Entonces, ahí el error fue que, pues, o sea, no nos estaban pagando bien y usted estaba dando más cosas, pero nos estaban exigiendo sobre las cosas que ni siquiera estaban pagando y todo se volvió peor. Uno generalmente como agencia, en pro de tener la satisfacción del cliente y tener la satisfacción del servicio, uno empieza, porque uno sabe cuán talentoso es y entonces uno empieza a ejecutar tácticas de marketing digital sin pensar en la estrategia y uno por hacerle bien al cliente lo está haciendo mal. Y entonces es aquí donde uno se da cuenta como marica, yo no te puedo regalar nada porque después voy a pagar justo por pegador. Tal cual, o sea, eso de estar regalando cosas que no están cotizadas después es un problema y salirse de la estrategia es otro problema. Y salirse de la estrategia por más que pide. Porque por más que la táctica sea útil, si uno se sale de la estrategia después va a tener un problema porque la estrategia es ese mapa en el cual nos tenemos que guiar y ese mapa en el que nos guiamos todos, nos guiamos a nivel de presupuesto, nos guiamos a nivel legal, nos guiamos a nivel de contrato, acuerdos de niveles de servicio. Si uno se empieza a desviar del camino, después es muy difícil volver a enrutar. Cuando empezamos a aplicar la estrategia, que ya vimos los objetivos específicos, pues las tácticas estaban sopesadas, una, en vocería experta, dos, en automatización de procesos de marketing que no nos la compraron, tres, en social media, cuatro, en paid media, quinto, en posicionamiento orgánico en motores de búsqueda en función de ese posicionamiento a concordancia amplia y esa concordancia amplia te lleve a la generación de leads. Y acá, esto se los doy como tip rápido de etiqueta para los que tengan una maquila de tecnología. Si usted va a ser vocería experta, usted tiene que utilizar su marca personal como fundamento de la comunicación. O sea, utilizarse su perfil de LinkedIn, utilizar su perfil de TikTok, de Discord o lo que usted quiera para poder tener como un desarrollo como tal. Ahora, si usted está buscando cumplir ese objetivo de fortalecer los canales digitales o generar confianza y solo lo va a hacer por la marca, ahí le pregunto a usted, ¿usted confía en una marca o confía en una persona? Lo normal es que confíe en una persona. Y si es para confiar en una persona, usted debe utilizar sus canales personales como formatos de adquisición para poderlo desarrollar. Y esta fue otra gran cagada del asunto. Porque los dueños de esta compañía o de esta maquila no estaban dispuestos a utilizar su imagen y su marca como algo que genere confianza entre las compañías que iban a invertir 20 mil dólares, 30 mil dólares por MVP y poder desarrollar. No, ellos en serio no lo querían hacer. Y entonces acá es donde uno se pone la mano en el corazón. Usted lo que quiere es vender y quiere echarle toda la culpa a una agencia de comunicación para que le haga todo el proceso de venta o usted se quiere remangar los bracitos y lo quiere hacer. Total. Y además, digamos que ahí también está sumado al tema del alcance de los servicios. Yo creo que de pronto ellos nunca entendieron en qué consistía este servicio. O sea, en qué consistía la vocería experta. Y para poder ejecutar necesitábamos la colaboración de ellos y nunca quisieron hacerlo. Entonces, los responsables éramos nosotros, pero no encontrábamos ese partner para llegar a los objetivos. Y creo que fue un error también. Cuando estás ejecutando las tácticas de marketing digital para estas maquilas, tú debes tener unos objetivos generales de la táctica en función a posicionamiento orgánico que te ayuden a generar un posicionamiento del producto en el top of the funnel a través de un proceso educativo que se implementarán a partir de desarrollo de contenidos editoriales y estos contenidos editoriales hacen que tú puedas tener un incremento de la densidad de palabras clave. Y esa densidad de palabras clave se manifieste en acciones concretas que cuando las personas tienen la duda o la inquietud van a Google, buscan, estoy buscando que me haga un MVP de fintech y ellos aparezcan de primero. Ese era como el plan que nosotros teníamos. Y eso lo desarrollábamos para aumentar el tráfico, para tener un SEO técnico que estuviera en español y en inglés, que el español colombiano no contaminara como todas las cosas, sino que tú pudieras tener esos apelativos o esos epítetos que tiene el léxico costarricense o puertorriqueño que te ayude a generar confianza y tener unas tasas de optimización. Pero eso todo se da con un MVP de una página web que esté bien desarrollado, que esté bien ejecutado y que uno pueda determinar cuál es el SEO on page que va a desarrollar, cuál es el SEO off page que va a ejecutar y cuáles son los contenidos. Cuando nosotros vendimos la estrategia, pues vendimos la estrategia, no la ejecución de la estrategia. Y esto tiene un huevo de camello, porque les estoy diciendo que en vocería experta por lo menos tenían que hacer cuatro contenidos mensuales. En vocería experta, en función de redes sociales, tenían que hacer seis contenidos mensuales. Y en posicionamiento orgánico, tenían que hacer cinco contenidos o seis contenidos en el blog post. Y ellos pretendían que con el costo único de la estrategia... Se paga nosotros si hiciéramos los contenidos. Por eso le digo, el alcance nunca... O sea, no sé en qué momento la comunicación se tornó tan difícil que nunca hubo claridad de cuál era nuestro alcance, qué teníamos que hacer y qué no. Cuando uno tiene esta bajada de aterrizaje técnico en función de contenido hacia concordancia amplia y este desarrollo se va de la manera correcta, pues a partir de los meses y de la ejecución tú vas teniendo un costo por lead que no esté coaccionado netamente por la pauta o netamente por las acciones de paid media. Un lead de tecnología puede estar en el orden de 1.500 dólares. Lead, NMQL, o sea, un buen lead. O sea, el buen lead como de una fintech que quiera trabajar contigo puede valer 1.500 dólares. ¿Por qué? Porque ¿cuánto le vas a sacar a ese lead? Unos 20, 25 mil, 30 mil o 40 mil dólares. Y ellos pretendían que fuera un lead como de crédito. El lead de una tarjeta de crédito puede costar entre 6 dólares y 93 dólares. Sí, no hay punto de comparación del servicio que prestaban con su necesidad con el servicio que prestan, con lo que pretendían hacer. Cuando ya lo aterrizamos a todas las ejecuciones y las concordancias del desarrollo, pues necesitamos tener una página en español, una página en inglés con unos grupos objetivos que estén determinados por el target, el grupo objetivo y el buyer persona en cada uno de los países. Y el despliegue hace que tú tengas una estrategia totalmente diferente en español a una estrategia totalmente en inglés. Ahorita la estás viendo con Yes or Easy, señor. Sí. Error también. O sea, no sé en qué momento se pensó, no sé ni siquiera si fue a nivel de cliente, tampoco se habló de eso en la conciliación, que no es traducir una estrategia. O sea, no es tengo un español y traduzco al inglés y ya listo, todo funcionó y la misma cosa. No, o sea, cada país tiene un aterrizaje distinto y cada idioma también tiene una forma de comunicación distinta. Entonces, no entiendo, nunca entendí, de hecho, en qué momento se pensó que solamente era listo, traduzcamos y ya. No, además es que traducir, una cosa es traducir e interpretar, una cosa es traducir y otra cosa es interpretar el lenguaje. Traducir es meterle Google Translate a la maricada. Y interpretar el lenguaje es entender tu objetivo en función del idioma que tú lo estés desarrollando y poderlo bajar. Digamos, acá estoy viendo el tamaño del mercado y el tamaño del mercado era bien interesante para ellos. Tenían 17 millones 534 mil 702 empresas en Estados Unidos que podría ser sus MQLs. Tenían en Ecuador 67 mil 661 empresas, tenían en Costa Rica 25 mil 213 y en Panamá tenían 9 mil 33 y cuando nosotros vemos ese tamaño del mercado tan interesante y ese tamaño del mercado tan interesante aplicado solo a los productos de FinTech Insurentel que tenía esta compañía, uno dice Dios mío, la plata, la vamos a lograr, vamos a poder desarrollar, vamos a poder ejecutar todo. Pero cuando nosotros lo vemos en el aterrizaje por las etapas del funnel de conversión con la etapa de presentación de servicios y reconocimiento, la etapa de convencimiento, la etapa de adquisición, uno se da cuenta que si uno no tiene un equipo de ventas en función de esto, que reciba el lead y le diga, oiga papi, yo vendo esto. Porque es que es muy fácil decir como, ah, tengo una maquila de tecnología, cómprame lo que quieras y yo me intereso en ti y cuando me interese en ti, pues llegué a una página y también hay que decirlo que las cosas son genéricas, uno necesita como una persona que le diga, que hubo parte, yo hago esto, esto es el aterrizaje, hagamos un proceso de discovery y demás, pero es que tú no sabes esto, pero el primer discovery de ellos valía 5 mil dólares. No, es que no se puede, o sea, digamos que hay una cosa muy chistosa con muchos de los clientes es que nos responsabilizan como agencia de la venta definitiva. Nosotros tenemos una obligación hasta cierto punto, pero llega un punto en que usted tiene que cerrar su venta, o sea, usted tiene que tener un buen comercial o una persona que esté al frente de los leads, no solamente es como llegaron y ya, o sea, el cierre también requiere cierta atención y es un trabajo mancomunado, o sea, no es un trabajo de agencia ni es un trabajo de cliente, es un trabajo conjunto, pero no todos lo entienden y este cliente en particular no entendía esa dinámica. Existe el falso mito de la automatización de procesos de marketing en función de todo el panel de conversión y ese panel de conversión supuestamente te va a dar toda la venta y ahorita con ChatGPT, tú crees que le vas a meter un chat de ChatGPT y ChatGPT te va a hacer la venta, no huevón. No pasa, no pasa, la vida real no es así, o sea, dentro de las tácticas que tú deberías tener para la ejecución y magnificación de un proceso de estabilización de confianza en función de la venta de tecnología, tú deberías tener contenido de redes sociales dentro de LinkedIn, dentro de Instagram y BB dentro de TikTok, no hay nada que hacer, esa generación Centennial ya tiene billete y te puede comprar. Número dos, deberías tener contenido de vocería experta y el contenido de vocería experta debería estar basado dentro de tu expertise y entonces deberías ejecutar sobre tu expertise y poder vender con eso. De ahí puedes magnificar el proceso a un alcance de ads, lo mínimo que puedes pautar en ads debería ser 1.200 dólares por campaña y ahí me vas a decir, uy marica Manuela, mucha plata, pero si tú empiezas a pautar chiquito y pautar chiquito y pautar chiquito, no le vas a dar. Pues lo que pienso es que esta gente estaba invirtiendo como 200 dólares. Y no le servía para un culo. Claro, o sea, tener un plan de medio de 200 dólares que es pues un problema para que no lo pagaran, porque tampoco era parte del contrato, lo estábamos haciendo adicional y entonces eran 200 dólares, no es nada. No, lo mínimo que tú deberías invertir son entre 1.000 y 1.200 dólares por vertical, por tofu, mofu y bofu. O sea, lo mínimo que vas a invertir, si estás totalmente consciente de tu ideal de producto y demás, deberían ser 3.000 dólares. Bueno, no estaba pasando tampoco. Qué bueno, realmente. Entonces con 200 dólares pretendían conseguir lo que se requiere con 3.000. Y ya estamos hablando de que un lead bueno en función de la venta, pues caro, caro, te puede costar 1.500 dólares. O sea, un muy buen lead con todo, o sea, todo el CPA unido con todas las cosas y demás, te puede estar costando 1.500 dólares. De ahí deberías tener un aterrizaje a posicionamiento orgánico, motores de búsqueda a nivel técnico, SEO técnico, SEO de contenidos, SEO de SKU porque tenían productos y demás. Debes hacer un proceso de nutrición a partir de email, marketing, WhatsApp y push notification. Y obviamente debes tener una página web con términos y condiciones, política de seguridad de la información, política de cookies. Y acá mi hermana les va a decir que no tenía políticas de nada. No tenían políticas de nada y pretendían que nosotros las construyeran, construyéramos. Y en un sentido uno sí ayuda al cliente y sí le ayuda a construir, pero hay cosas que yo no conozco de tu servicio y de tu producto ni de tu proceso interno como compañía. Entonces la gente no es como haga la política y copia y pegue, porque yo no sé cómo manejas tú tu compañía, quién es la persona que recibe las PQRs a nivel de datos, pues de asdata y esas cosas. Entonces uno queda como muy perdido con un tipo de cliente así porque no teníamos con qué trabajar y pretendían que hiciéramos todo y había problemas de comunicación. Y al final, y en parte responsabilidad nuestra, en parte responsabilidad de ellos, pues llegamos a momentos muy desagradables como tener que ir a conciliar. Eso no es una cosa agradable, usted terminar un contrato, terminar unilateralmente el contrato por notificación nuestra y después ir a una conciliación extrajudicial para que terminemos pagando o resolviendo la situación. Digamos que no es el deber ser de cómo uno quiere terminar con un cliente. Uno no sabe con quién se casó hasta que se separa. Sí, le acuerdan. Por ahí te dicen. Cuando ejecutamos la estrategia de una maquila de tecnología, pues tú debes tener el posicionamiento de marca de la maquila de tecnología. Deberías tener el contenido. Deberías tener el contenido de vocería experta. Deberías tener el contenido de tu blog para que puedas desarrollar los flujos de automatización. Poder tener una magnificación del proceso desde vocería experta para el registro, para la página web, para la descargas de infroproductos o de contenidos que te hagan entender y desarrollar la confianza y tener unos contenidos que estén basados en contenidos pagos, tanto de LinkedIn como de Social Ads, para que te lleven y te magnifiquen a las personas al registro y a la página web. Y de esto poder tener una base de datos consolidada y la base de datos consolidada a partir de un sistema de automatización de procesos de marketing como lo es RD Station, como lo es Active Campaign, como lo es Hotspot o como lo es Surfer, el OCUA o demás, tú poder tener como todo el canal de nutrición y de desarrollo. Pero, de nuevo, esto te requiere procesos estratégicos y procesos tácticos. Desde procesos estratégicos, parce, siéntese a pensarlo. Siéntese a pensar si su objetivo general son 550 mil dólares o 500 mil dólares que es de este, pues esos 500 mil dólares, ¿cuántos clientes deberían ser? Ahí haga su estrategia de pricing. Y de eso, ¿cuáles son los tipos de clientes que quiere desarrollar? Y entienda, usted debería pagar estrategia, y estrategia es un costo único, como lo es la página web. Y tiene unos costos recurrentes, que son las tácticas. Ahí tienes contenidos, contenidos de vocería experta, las grabaciones de los contenidos de vocería experta. Esto que ustedes están viendo es un contenido de vocería experta, que espero en un futuro ustedes me compren algo, y le compren algo a mi hermana y demás. Webmaster es un contenido recurrente, SEO de contenidos es un contenido recurrente, SEO técnico es un contenido recurrente, el CRM y el manejo del CRM es un costo recurrente, y eso se baja. Pauta es un costo recurrente, y eso todo se baja una data, y se magnifica en esa data para que usted no tenga que pagar los 1.500 por un MQL, sino que pueda costar unos 300, 200. Yo me acuerdo que una gran compañía de Estados Unidos y Brasil que nos contrató para un plan de medios gigantesco hace dos años, tenía un costo por lit de 392 dólares el lit. Y no está mal, siempre y cuando el costo de pago después, tú ves los planes, eran 50 mil, 70 mil dólares. ¿Qué es lo que más aprendiste de todo, de ir a conciliar en Cámara de Comercio de Bogotá, de pelear con este señor, de terminar unilateralmente el contrato, y de nuevo, yo asumo todas las responsabilidades porque yo cotice mal. Yo creo que, por ahí dicen que a lo dicho, usted sabe que los dichos paisas nuestros, lo que mal comienza mal termina, y yo creo que desde el momento hubo, uno, hubo problemas, y en ese momento hemos debido como replantear las cosas y no dejar que siguiera y siguiera y siguiera y adelante y adelante y adelante. Los errores en comunicación pasan constantemente en cualquier tipo de cliente, sea de la marco, del margen que sea, o vendan lo que sea. Entonces es importante, si desde el momento uno ya tenemos inconvenientes, hay que saber parar y saber levantar la mano a tiempo y no permitir que las cosas sigan. Y fue un cliente que desde el día uno, con el tema del contrato, tuvo problemas y no lo quisimos parar. Ay, yo quería plata. Todos queremos plata, pero eso nos costó más de lo que ganamos. O sea, nos costó sacrificio de equipo, nos costó problemas, tiempo, fue más el desgaste que lo que realmente le recogimos. Pues recuperamos de ese proyecto. Entonces en ese orden de ideas, yo creo que en cualquier cliente es importante la comunicación, la alineación, y eso no se logra desde el momento uno. Pues ya no sirve, no funcionamos, no todas las agencias son para todos los clientes, no todos los clientes son para uno, y uno tiene que ser muy consciente de eso. Acá, lo único que les puedo decir como para cerrar este capítulo es de nuevo al tipo de estrategia que ustedes deben hacer en función, porque si algo nos sirvió este cliente es para saber cómo vender una maquila. Y pues como no la vendimos con ellos, pues usted la puede hacer. Recuerde esto, posicionamiento. Para usted poder lograr el posicionamiento necesita una base de contenido. Esa base de contenido la necesita general por LinkedIn, por otros dos medios de redes sociales, debería tener contenido de vocería experta y debería tener contenido editorial dentro de un blog o dentro de un blog. De eso lo debería ejecutar una ampliación hacia ads de LinkedIn, ads de otras redes sociales, tener pagos SEM, haga bien y estructure bien las palabras clave con las cuales se quiere posicionar y quiere desarrollar. Busque unas concordancias amplias, tenga un poquito de programática para hacer retargeting y remarketing escalonado y hágase una muy buena táctica de SEO de contenidos para reforzar las densidades de palabras clave y esos refuerzos de densidades de palabras clave haga una concordancia amplia. Todo llévelo al registro de la página web. En el registro de la página web hágalo con un connect de LinkedIn, le va a funcionar divino porque entonces va a poder unir la estrategia de LinkedIn con Sales Navigator y con otro tipo de acciones. Vas a tener una adquisición de clientes, bájelo a un sistema de automatización de procesos de marketing en email marketing y tenga un man de ventas sagaz, fuerte, sagaz, que se siente con un cliente que sea desde la parte técnica y sepa la diferencia entre React, Node.j y Java, que sepa que funciona mejor en función de los lenguajes de programación para su asset digital. Tengo un core, ellos tenían un core divino que era fintech y me encantaban los productos de ellos, nunca los pude vender y demás, pero tenga un core y con eso empiece los procesos de venta y esos procesos de venta apalánquelos a todo el desarrollo y cuando tenga el CPA una, todas las tácticas de marketing digital en función del CPA y no solo pauta y recuerde, tienen que invertir más de 1200 dólares por línea, 1000, 1200 dólares por línea de pauta en top of the funnel, en middle of the funnel y en la parte de abajo en cada uno de los productos que haga para que las campañas salgan de etapa de aprendizaje que salen normalmente en 72 horas y tengan de dónde consumir el lío de marketing digital es que uno cree que invirtiendo poco las campañas van a salir de etapa de aprendizaje y no bebé, no salen de etapa de aprendizaje, si usted no las deja correr el suficiente tiempo nunca le van a consumir, las campañas de Always siempre van a ser las mejores y con esas van a trabajar y último regaño para que quede para la posteridad con esto, ¿para usted? sí, para mí, no sé usted ¿qué aprendió? ¿qué no vas a volver a hacer? que uno no puede confiar en la gente fea, eso ya lo sabemos pero no, ¿usted qué aprendió, Manuela? ¿en serio? después de tanto esfuerzo ¿usted qué cree que es su aprendizaje para no tenerla que volver a regañar? que no todo vale, o sea, muchas veces cuando yo necesito cumplir la meta de facturación, a veces meto clientes para cumplir la meta de facturación y yo desde el inicio como que no siento ni conexión emocional ni conexión física ni absolutamente nada con ese tipo de clientes y sé que va a empezar mal pero estoy tan emputada porque no voy a llegar a la meta de facturación y porque quiero crecer yo y no crezco entonces la cosa que debería aprender es que no todo vale bueno, por lo menos aprendió eso porque es ahí donde tenemos los errores o sea, cuando creemos que por ganarnos algo vamos a conseguir algo más grande y la verdad no pasa al final perdemos mucho más de lo que ganamos ay, yo quería un puto cliente en Estados Unidos ya los tengo pero yo en ese momento en el 2021 quería un puto cliente de Estados Unidos y no lo logré y generó muchos problemas yo lloré mucho yo no lloré yo no lloro por eso pero me generó demasiados inconvenientes en todos los sentidos pero bueno, nada, ya aprendió su lección y todos aprendimos la lección yo creo todos entendimos que bueno que hay que tener más cuidado con lo que hacemos y pensar un poquito más y ir más despacio a veces también, también esa es la tipología de una estrategia para vender una maquila de tecnología colombiana para venderlo con dólares, euros y demás espero que les sirva y espero que si tienen alguna duda queja inquietud espero que no seas este cliente y demás estudia tu servicio cuídense chau 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 Gracias por ver el video.